Y ya está. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches en esta noche de lunes 25 de marzo. Lunes 25 de marzo cuando son las 8 de la noche con un minuto y estamos iniciando esta transmisión en contacto con Pastor Delegado y Rubén Luengas, un servidor pastor allá en la Ciudad de México y yo por acá en Puebla. Mi querido pastor, muy buenas noches. Rubén, buenas noches, un gusto verte, un gusto ver a nuestros amigos y como lo dijimos en febrero, pues marzo llevaba prisa y de pronto pues ya estamos terminando. Marzo, me impresiona el ritmo del tiempo, ¿no? Como si hubiera una percepción, como lo mencionabas hace un mes exactamente, de que hubiera una percepción de un tiempo acelerado. Al menos es lo que siento. No, yo también lo siento y lo siente mucha gente. Un poquito de agua de Jamaica con hielo, riquísima. El agua de Jamaica que es diurético natural. Sí. Riquísima el agua de Jamaica. En este caso sin azúcar, pero ya me acostumbré. Muy bien, estimados amigos, pues vamos a tener una entrevista que grabé. Y obviamente vamos a tener a Elmer Bauman, lo cual me da muchísimo gusto porque Elmer se reincorpora después de ciertas vicisitudes pretéritas, pospretéritas y copretéritas. Espero haberme explicado. Seguramente Cantinflas diría que sí, que me expliqué de maravilla. Entonces va a estar Elmer y luego vamos a tener una entrevista que grabé hoy en la tarde con José Antonio Ejido, que si a la hora de transmitirla no captamos todo, es bueno volverla a escuchar después y hasta estudiar algunos de los puntos. Porque hoy, por ejemplo, estaba yo escuchando en la radio a alguien que dio, pues ahí, que le dijeron que era el mejor analista de todas estas cosas, el Medio Oriente, no sé qué. ¿Se va todo mundo o casi todo mundo? No, aquí hay un análisis, yo creo, muy serio, muy, muy serio para que ustedes tengan un punto de vista más con respecto al ataque terrorista ocurrido en Moscú, a las afueras de Moscú, en aquel, en aquella sala de conciertos y temas con Elber Bauman y lo que se vaya acumulando que andemos viendo ahorita por aquí. Pastor, entonces adelante, vamos a darle porque si no, Elmer se nos conecta y sale. Rubén, pues rápidamente, no, no hay como algo que esté circulando localmente en el sentido local, me refiero, que sea más mediático en este momento que lo que ocurrió con el Tren Maya, que afortunadamente no fue grave ni nada, pero vamos, es algo que sí tenemos que incluir, porque resulta que se descarriló un vagón del Tren Maya y nosotros pues simplemente vamos a poner lo que está circulando en redes sociales sobre este tema. No, no estamos ni celebrando ni tampoco estamos dejándolo pasar por alto, ¿no? O sea, tampoco se justifica. ¿A poco hay gente que lo pensaría que es una celebración? Al contrario, a mí me gustaría que le fuera muy bien. A mí lo que preocupa es la contaminación que están haciendo de aquellas estalactitas, de aquellas aguas, eso que hemos visto en videos, este, eso, por lo demás a mí parece excelente, pero ahí está. Entonces, este, se descarga, no, perdón, nada más que la interrupción, pero no es para que la gente le quede perfectamente claro que nada tenemos que ver con celebrar, al contrario, no somos la opoficción. Rubén, pues justamente en esto que se llama opoficción o la oposición, digamos, ahí en redes sociales, pues parecería que mucha gente realmente se alegra de que esto suceda. Y me parece que de ningún modo, en ningún ángulo, se podría uno alegrar de que este tipo de obras, porque finalmente son obras de la nación, están fracasando en muchos sentidos. Algunos están manejando que hay una especie de sabotaje como normalmente lo han manejado del lado de la 4T, y por el otro lado, pues se van al extremo contrario, ¿no? Que es una completa ineptitud, etcétera. Y la primera que, bueno, está sacando algo, publicando en sus redes sociales sobre este tema, evidentemente es Xochitl Galvez, que la tenemos en este momento en pantalla. ¿Y qué te parece si la escuchamos y vemos? Realmente no he escuchado lo que diga, o sea, no sé qué dice. Vamos a ver qué. Yo tampoco, porque ahora le vamos a darle. Ahora resulta que los de Morena dicen que yo soy la responsable del descarrilamiento del Tren Maya. No inventen. Los únicos responsables son este gobierno, por ineptos y corruptos. Lo único que yo hice fue presentar una denuncia penal después de escuchar las grabaciones entre el amigo de Andy Amilcar y su primo Pedro Salazar Beltrán, donde aseguran estar dando moches a cambio de que les pasen un balastro de mala calidad. Dejen de estar mintiendo. Pero asuman su responsabilidad. Ahora resulta... Es lo que dice Xochitl Galvez. Adelante, pastor. Así, Rubén. Es que se había quedado apagado mi micrófono. Pues bueno, también, por otro lado, en otro momento recordemos que esta Xochitl Galvez tiene una especie como de conferencia que hace ahí en algún lugar donde tiene unas pantallas rosas detrás y demás, donde también la hemos visto ahí bailar y hacer infinidad de show. Pues bueno, en este mismo lugar habló un poco más sobre cuál es su postura, sobre lo que sucedió en el Tren Maya. Perfecto. Vamos a presentar que se haga un peritaje sobre seguridad del tren. Esa es una segunda denuncia que estamos preparando porque nos preocupó la propia llamada, de que ellos reconocen que puede haber un accidente porque el balastro no tiene la calidad. Entonces imagínate, puede haber hasta negligencia criminal ahí que nos están anticipando. Entonces cada 3.000 metros cúbicos va su mochadita, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Ya cuando se descarrila el tren ya va a ser otro pedo. Miren, ahí, aquí está, aquí está como se descarriló, miren. Miren, ahí está lo que no, miren, hay dos. Está descarrilado, se salió. Vean cómo, cómo está fuera de los días del tren. Bueno, evidentemente todo lo que diga ahí es de uso electoral, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jorge Castañeda apareció en el programa Es la hora de opinar? Y de manera cínica dijo go negative. No digo que esto no se deba de denunciar, pero go negative, go negative. Ve todo lo negativo posible. Así descaradamente lo dijo Jorge Castañeda. Entonces, este terrible. Adelante, porque ya se anda apareciendo por acá. Nuestro invitado, adelante, Pastor, con algunas otras cosas. Rubén, y rápidamente, pues bueno, sobre este mismo tema del Tren Maya, uno de los personajes, digamos, empleados que trabajan en la zona fue entrevistado sobre este tema y dicen que ellos no manejan la palabra descarrilamiento como tal, sino que simplemente se dice que es una falla mecánica. Vamos a ver. ¿Pero sí se descarriló? Déjenme, para sacar, no, esa palabra no utilizamos nosotros, es como todo carro que se descompone. Pero pues apenas fue inaugurado en diciembre. Si no hay descarrilamiento, ¿qué es, señor? Una falla mecánica de descarrilamiento. Pero se salió de la vía. Eso sí, y hay videos en redes sociales. Ah, ay, Dios, no, este, pero sí se descarriló. Bueno, por una manera, yo no lo había visto. O sea, no se descarriló, pero sí se descarriló, pero no se descarriló, es una falla mecánica. Bueno, eso es lo que dijeron, adelante. Así es, Rubén. Y pues bueno, aquí tenemos ya el final de este tema. Ya tenemos conectado a nuestro amigo Elmer Bauman, que trae unos materiales de primera, como siempre, y lo vamos a incluir en este momento en la conversación. Muy bien, después tendremos algunas otras cositas y luego les pondremos a José Antonio Ejido. No se lo pierda. Mi querido Elmer Bauman. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que estás de retorno, este, de retorno aquí con nosotros. Yo le decía a la gente que andabas en vicisitudes pretéritas, pospretéritas y copretéritas. Sí, así es. Buenas noches, don Rubén. Buenas noches, pastor, estimada audiencia. No, pues atendiendo cuestiones de trabajo y asuntos personales a tratar, este, pero ya, ya regreso con mucho gusto. Oye, pues es, es, es un gustazo. Oye, pastor, te hago una pregunta. Si pongo un tuit de Fox Sports del partido que está ocurriendo todavía en este momento entre los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos del México, y nomás lo pongo. Muy bien, pero ¿tiene video? Tiene video, sí. Sí podría ser un problema. Ah, bueno, pues entonces váyanse a Fox Sports y vean, iba perdiendo México y de repente, vámonos, alcanza y luego se va 5-4 y acaban de meter hace rato un home run. Se volaron la barna y le está ganando los Diablos Rojos del México. Le están ganando ocho carreras a cuatro a los Yankees de Nueva York. ¿Se están dejando los Yankees? No creo, ¿verdad, Elmer? Tú que sí eres beisbolero. Bueno, pues para los Yankees es un partido de preparación o calentamiento, poniéndolas todos en su justa dimensión, ¿verdad? No es un partido oficial para ellos, pero dicho eso, pues no, perdón, no dejan de ser competitivos, pero por ahí los Diablos Rojos traen un par de fichajes de exjugadores de Liga Mayor que pues eso eleva la calidad del equipo y pues los hace mucho más competitivos frente a una novena como lo son los Yankees, ¿no? Entonces, aunque yo creo que el orgullo... No es nada menor. No es menor, porque yo creo que el orgullo, los Yankees, y que vayamos allá a la Ciudad de México y porque ya perdieron un primer partido con los Diablos Rojos del México. Precisamente para que la cuña apriete tiene que ser el mismo palo, Robinson Canó, el ex-Yankee, fue quien fue el jugador más valioso del partido para los Diablos Rojos. Bueno, ahí están, todavía jugando para los beisboleros. No, no me hagas hablar de beisbol porque aquí los tomamos toda la noche. Sí, ¿verdad? Eres beisbolero, sí. Pero me da muchísimo gusto esto de que, a diferencia de la selección mexicana de fútbol, yo crecí viendo que México le ganaba a Estados Unidos. Es más, eran partidos aburridos, no sé qué bueno. Ahora no podemos ganarle a Estados Unidos desde hace no sé cuántos años. Ya no es el caso en la historia reciente, en el siglo XXI ya no es el caso. Sí, entonces qué bueno que en el beisbol, a los Yankees, imagínate. Bueno, mi querido Albert, bienvenido en verdad. Y nos enviaste algunos videos muy importantes, muy interesantes, aunque ya habíamos quedado que no siempre tendrás que traducir videos cuando entras en el espacio aquí, sino comentar lo que sea. Pero adelante, tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, curiosamente me gustaría empezar con un video. Estaba viendo los videos anteriores y mi última participación fue el 5 de febrero de este año. Fue cuando tomaron la transmisión por la entrevista de Tucker Carlson a Putin. Sí, es cierto. En ese programa pasamos un video de Victoria Lula haciendo una como una advertencia así entre medio, ¿cómo decirlo? Sí. Medio con jiribilla, porque diciendo que tienen sorpresas preparadas para Putin. Entonces, cuando fue el atentado terrorista de la semana pasada, lo primero que se me vino a la mente fue la señora esta. Me gustaría recordar. Oye, pero diles, diles para quién es Victoria, Victoria Newland, para y su esposo de apellido Cagan. Con K, con K. Cagan, con K, con K, para que nadie se confunda. No recuerdo el primer nombre, pero judío, pero que se apellida Cagan. Pues, Victoria Newland ha sido una protagonista en el Departamento de Estado de Estados Unidos por ya algunos años y pues también fue artífice y también protagonista en el golpe de Estado que dio Selensky en 2014 Ucrania. O sea, es una persona muy enfocada en esa región de Europa y precisamente este video ella acaba de terminar una reunión en Ucrania y estaba dando una banquetera a periodistas principalmente estadounidenses terminando esa reunión y ahí es donde dice que tienen sorpresitas preparadas para Putin. Entonces, pues aquí cabe cabe, ¿no?, el pensar mal y decir, bueno, a lo mejor esto, esto que último, este último acontecimiento en Moscú, en la sala de conciertos, pues viene, viene a ser parte de esa guerra, ¿verdad? Adelante, entonces vamos a poner a esta señora que ha sido considerada como arquitecto o de, ¿quieren que diga arquitecta? Ándale pues, pero como arquitecto de lo que ha venido ocurriendo en Ucrania desde hace mucho tiempo. Hasta hubo una grabación, ¿recuerdas? Se llegó a publicar una grabación de ella hablando con alguien donde prácticamente se revelaba esto del apoyo al golpe de Estado. ¿tú te acuerdas, Pastor? Totalmente, Rubén, de hecho, hay un sitio, ¿no?, en donde está todo explicado y están justamente estas grabaciones. Ahorita la busco. Oh, sería sensacional. Entonces, vámonos, Elmer, con este video traducido por Elmer Baumann Amparo en contacto con todos ustedes. Our sweetheart of war, Victoria Nuland, the woman who boasted that Nord Stream 2 would not last. That's something bad was going to happen to the Nord Stream 2 pipelines. And it happened. She knew it in advance. And she said that she had just had conversations with her German counterparts, which means that the Germans knew also. She said something bad is going to happen to the Nord Stream pipeline. And it did. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies. And I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Last night, as she prepared to leave Kiev, Ukraine, she said, Putin is going to get some nice surprises on the battlefield. Here's the video of Victoria Nuland. I have to say that I leave Kiev tonight more encouraged about the unity and the resolve about 2024 and its absolute strategic importance for Ukraine. I also leave more confident that even as Ukraine strengthens its defenses, Mr. Putin's going to get some nice surprises on the battlefield and that Ukraine will make some very strong success this year. She's absolutely giddy about it, too. She is, isn't she? I'm just goosebumps all over her body. Just excitement about that. She is disgusting. She is a disgusting war pig. I don't know what else to call her. She's a war pig. I want her to get her nose, get her snoot out of this country. She's giddy. She's excited. She can't hold back her excitement. Something bad is going to happen to the Russian troops very soon. She can't wait. She smiled when she forecasted the destruction of the Russian pipeline. She was smiling and almost laughing in this video about what's going to happen to Russia and Putin. Well, the sad thing is that one of these days something's going to happen to us because of her. Just keep that in mind, folks. Because of people like Victoria Nuland, something horrible is going to happen to you and me in this country. This is verdaderamente qué valioso True News, qué valioso que se rescata aquello de esta señora que casi burlándose, riéndose, anticipó. Y también este Biden, ¿te acuerdas que Biden también lo dijo? También lo dijo Biden. Y está en video. Está en video lo que dice Biden. Ah, mira, y aquí está lo de Consortium News de Robert Perry que ya murió, por cierto, el fundador de este medio de comunicación y aquí está lo de la grabación, a ver, va adelante tú Pastor Así Rubén, pues bueno, precisamente en breve les vamos a mandar este vínculo allá a Telegram para que lo puedan ver pues así a detalle, pero aquí está un fragmentito nada más de este audio del que estabas hablando ¿Qué piensas? Creo que estamos en juego Ok, la Klitschko piece is obviously the complicated electron here especially the announcement of him as Deputy Prime Minister, and you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff but I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up is exactly the one you made to Yachts, and I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario, and I'm very glad he said what he said in response Si quieres ahí, Pastor, nada más Lo que estaba mencionando, estaba mencionando una pieza importante en ese, digamos, en ese rompecabezas para el golpe, como que había que ver en que, como cabía en ese escenario, pero que la idea era dar el golpe, ¿no? Pero que una persona que pudiera ser problemática era, no recuerdo el nombre, pero la persona, la primera persona que mencionaron, que había que digamos que planchar ese tema con ese Entonces, si quieres dejamos otro fragmentito porque lo que les estamos diciendo aquí, personas que están viendo en contacto, no se los dice ningún medio de comunicación en México y ningún medio de comunicación importante en Estados Unidos, ni en Canadá, ¿correcto? donde está, ni en Europa Lo que les estamos diciendo aquí entre otros cuantos medios que andan dando vueltas es esta señora de la cual también hablé con nuestro invitado que grabé desde España Vamos a soltar otro fragmentito Esta mujer es clave para entender lo de Ucrania Y aquí soltamos otro fragmento Y don Rubén, para los que piensen que las hostilidades de Rusia en contra de Ucrania comenzaron en el febrero del 2022 Pues digo que eso tiene un génesis mucho más atrás, ¿no? Que se va a ocho años atrás Exacto, exacto Adelante, Pastor Aquí, a lo que yo entiendo este personaje del que estaban hablando es de si meter a él al gobierno o dejarlo como como el que estaba ahí como un agitador, ¿no? Y que prefiere meter a los demócratas moderados, en fin El caso está que lo que revela esta grabación es no metieron la nariz están metidos hasta el cuello con el golpe de estado en Ucrania en Ucrania un país que se llama Estados Unidos de Norte América USA Y aquí la conversación de Victoria Nuland es con el embajador de Estados Unidos en Ucrania Exacto Alguien que obviamente tiene digamos información de a qué lo que pasa en Ucrania, ¿verdad? Exacto Bueno, esto lo vamos a poner después en Telegram Pastor o damos un fragmento más ¿Qué opinan? Bueno, deciden ustedes y si no continuamos contigo mi querido Elmer que me da envidia ¿Cómo a ti te sale la barba y el bigote? Como en cuatro días que no te rasqueba Un poco más Un poco más Adelante Aquí quería hacer un comentario porque hay gente hay una hay un sector del periodismo independiente que dice sobre el último que sucede en Rusia que todo está orquestado desde desde las cúpulas Aquí yo pienso que digo conociendo el contexto de la de la dinámica de los últimos 10 años entre Rusia y Ucrania creo creo que hay mucho más ¿no? o sea hay mucho más por estudiar y no creo que sea el caso de que sea de que por ejemplo Putin haya sabido que iba a pasar el atentado que hay gente que no hizo nada porque no deja de ser de ser un revés para su gobierno y pues obviamente esto le va a traer problemas internos con gente que le reclame que falló en la seguridad curiosamente curiosamente en días pasados hay una serie que me gustaría recomendar no sé si Pastor la puede buscar ahí en en Google una serie británica del 2012 que se llama Secret State Estado Secreto sería la traducción y lo que me gusta esta serie es corta dura cuatro capítulos es de como el primer ministro se ve sujeto a diversas dinámicas y fuerzas que lo están presionando para actuar de de X o Y forma y como su círculo rojo en su círculo rojo tiene traidores y como como la banca y los grandes negocios lo presionan también para que tome ciertas decisiones y un poco más allá de la conspiranoia ¿verdad? también sale un par ahí de de menciones de de Davos entonces se me hizo se me hizo bastante interesante la serie y manteniendo una un poco más aterrizada ¿no? más allá de las de las conspiraciones ¿dónde la encontramos esta? curiosamente está en Amazon Prime pero también se encuentra en YouTube están los cuatro capítulos en YouTube ah mira qué bueno qué bueno estupendo adelante Elmer ahora pues al tema que no sé parece que se detuvo el tiempo en casa y las cosas siguen y la gente deja de poner atención y estamos viendo que que el gobierno de Netanyahu sigue avanzando sus planes sin importarle lo que diga la comunidad internacional sobre todo bueno Occidente está callado ¿no? Occidente está mostrando un apoyo a a a Israel si no es si no es con apoyo militar o económico como ciertos países lo hacen ha sido también por omisión en el en el caso de la mayoría de los países ¿viste la entrevista que le dio Trump a un periódico israelí que básicamente se considera vocero de Netanyahu no 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 la vi lo pongo aquí rápidamente porque vale la pena estás con lo que acabas de mencionar en este momento Trump afirma que Israel debe terminar su ofensiva en Gaza y advierte sobre la pérdida de apoyo a Israel en el mundo está subido aquí en rubénloengas.com y mira aquí es un fragmentito ahí va now we gotta get to peace you can't have this going on and I will say Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world you're losing a lot of support but you have to finish up you have to get the job done and you have to get on to peace you have to get on to a normal life for Israel and for everybody else y no es que aquí verdaderamente yo le dé crédito a Trump para mí en fin pero hasta que eso soltó en esta entrevista este me llama mucho la atención aprovechó para lanzarse también en contra de los judíos que apoyan a los demócratas este y ya ves este doble del lenguaje que tienen allá pero dijo esto en esta entrevista a un medio israelí de que ya le paren que él hubiera hecho lo mismo pero que si de alguna manera si lo de estar bombardeando civiles y todo que ya deben de parar eso porque están perdiendo este apoyo en el mundo el apoyo en el mundo pero aquí una especie de doble discurso de Trump porque pues digo él apoya a Israel verdad total pero él 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 dice que hay que acabar pronto con esto pero no porque se estén perdiendo vidas palestinas o por no 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 enfatiza eso efectivamente o por la barbarie él dice porque está perdiendo por Israel y porque va a ser malo para los negocios no él dice está hablando Trump el pragmático no diciendo no hay que terminar esto porque y por otro lado su yerno su yerno ya planeando en hacer desarrollos turísticos en las costas de Gaza exactamente tal como está publicado en rubenluengas.com a ver te pongo rápidamente otra porque sé que vas a hablar de eso compartir pantalla y me voy acá tendido como este dile a nuestra audiencia quién es este cómo pronuncio su nombre Kans Kandes 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 deja el Daily Wire de Ben Shapiro que Shapiro es un ultra un judío ultracionista bueno esta muchacha llevaba tiempo es muy conocida en los Estados Unidos conservadora o de derecha más bien de derecha este y resulta que deja Daily Wire de Ben Shapiro porque criticó a Israel y luego la han acusado de antisemitismo la liga antidifamación se le tiraron encima en fin este si quieres seguir introduciendo para que luego nos introduzcas tu video pues Kandes Kandes como bien dice una comentarista y periodista independiente y bueno aquí está mostrando su independencia y conservadora ligada a la derecha de Estados Unidos pero en este caso pintando su raya en el sentido de que no se iba a ir a a someter a lo que los designios o los deseos del sionismo en Estados Unidos entonces ahí pinta su raya y dice ya yo hasta aquí llegué y sobre todo escandalizada por los asesinatos y diciendo no puede haber tal justificación en el nombre de nada para lo que estamos viendo dijo ella entonces se le han echado encima de hecho alguien de ese mismo medio hoy se le tiró a la yugular y ella dice bueno por fin soy libre dice pues es que está señalando lo que todo el mundo que tiene dos ojos puede ver lo que está pasando en Gaza más allá que si los líderes de jamás son unos hijos de su tal por cual eso no da justificación a lo que está haciendo el gobierno israelí y mucho menos con la niñez están están eliminando a la futura generación de Palestina sí oye entonces me llama la atención que esta mujer calificada de derecha o de derecha lo que sea pues tiene más pantalones que muchos de la llamada izquierda norteamericana que yo siempre la pongo entre comillas sí 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 que digo sean en el caso de los de los de los de los comentaristas o periodistas encumbrados en Estados Unidos sean de izquierda o de derecha a todos les gusta el dinero a todos les gusta el dinero oye entonces los reflectores y la fama nos hiciste el favor de traducir un video este de esta periodista con un gran impacto que tiene ella millones la siguen millones de seguidores así es bueno una especie digo no al nivel de Tucker Carlson pero sí tiene bastantes bastantes seguidores y yo veo siguiendo una una ruta muy similar ella tiene su digamos ya tiene sus seguidores su su público que obviamente la va a seguir y esto le da mucho más credibilidad tal como les sucedió también a la esta vietnamita también ese Kim Iverson que también salió por otro tema pero salió de estaba fue mucho tiempo colaboradora con The Hill otro portal y ahí bueno ella ella salió porque le negaron la entrevista en su momento con el doctor Fauci a ella le tocaba por ser ella la digamos de la 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 presentadora principal ella le tocaba esa entrevista y le negaron esa entrevista adelante entonces entonces con la traducción de de Candace Owens así es vamos a ver porque lo que registrarse para mí es poder real poder hiding behind a veneer de victimhood the kind de poder que puede take somebody out and their entire career if that person says something that they don't like and in this case it's not that I'm saying things that they don't like it's that I'm refusing to allow my voice to be controlled I want to be clear to you guys I'm going to be honest with you because everybody is noticing it every single political commentator in America every single one of them knows this that if you do not step out and say things that are radically pro Israel or if you are too quiet on certain narratives and they want you to be radically pro Israel you can lose everything that's truth that is a fact I'm not feeling like I need to hide I'm just at the end of my rope I have given so much rope here and I am just done with it every person that you are a fan of they know this every person that you line up to go hear speak they know this again it's not even on the basis of what you say it can sometimes be on the basis of what you don't say that an entire mob of refusing to suddenly hate Muslims and to condone Muslims getting bombed following October 7 everybody can see that I have said Puedo decir por experiencia propia propia trabajando en medios en los Estados Unidos que lo que ella está diciendo es absoluta y rotundamente cierto y lo complemento nada más rápidamente elmer no te me asustes diciendo que en una estación de radio poderosísima para la cual trabajé incluso el gerente de esa estación de radio una vez me advirtió mira aquí me dijo dos temas pero si digo uno de esos van a saber cuál es me dijeron aquí cuidado con el tema de Israel y resulta que cuando vino el bombardeo de el Líbano dije con mi productor hoy te acuerdas que nos dijeron bueno qué te parece si jugamos al famoso balance y entrevistamos al cónsul de Israel y entrevistamos a otra persona bueno la otra persona por separado en días diferentes le dio una paliza al otro verdad y de repente pasó poco tiempo cuando nos llaman de recursos humanos de esa de esa estación de radio sin ningún tipo de justificación ya después alguien de adentro me filtró que que ahí no se puede que nadie puede criticar el tema de Israel lo que está diciendo este la señorita Owens aquí lo avalo pero por completo y en otra que era de televisión donde trabajé también por allá este pero créanmelo no siempre que tratábamos el tema de Israel de manera no como quieren que se trate allá los ratings nos llegaban desplomados desplomados creo que haber dicho lo suficiente adelante a mí lo que me cuando escucho decir esto a Candace Owens lo que lo que me viene a mente o lo que la reflexión que hago es en perdón en México y en Latinoamérica cómo será esta esta dinámica o si será lo mismo con los periodistas mexicanos bueno pues a ver a ver en televisión o en algunos otros temas verdad tú mira Jacobo saludos quiere Jacobo saludos que o sea no te acuerdas cuando Jacobo Jacobo bombas nucleares de esta Erika ¿quién era? Erika Bechler Erika Bechler no 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 cuidado o sea yo cuidado ahí con don Jacobo y evidentemente ahora el el lascarraga está casado de hecho él se convirtió a la cuestión judía en fin ya ahí me callo adelante y en los otros medios pues nadie quiere arriesgarse a que les tiren los comerciales y que digan no es que aquí nuestros anunciantes no como seguramente aquí también en fin ya lo sabes adelante ya no quiero hablar de más perdón y siguiendo con el tema de los medios y y Israel tal parece que hay hay un hay una red social que ha sido como una piedra en el zapato para Israel que es esta TikTok como es utilizada obviamente no es no es estadounidense ni es europea esta red pero ha sido fuente de mucha crítica sobre todo al tener en su mayoría usuarios jóvenes que han sido más críticos hacia Israel y su y su invasión su incursión en Gaza en Palestina entonces pero ya hay ya hay también los del portal de True News ahí nos dan una nota al respecto que hablan sobre cómo es que quieren el propio exsecretario de True está armando un grupo para adquirir esta red y obviamente cambiar esa esa línea de crítica Israel y conocerla digamos proccionista no sé si ahí tengan la nota nada más antes de pasar la nota mañana mañana a las 8 y 10 Danny Show o Danny Show no Show sino Show eh analista que habla español nos va a analizar cómo se está censurando en Tik Tok y cómo se está censurando en X o antes Twitter el día de mañana no se lo pierda adelante Pastor aquí tenemos el video Steven Mnuchin Mr. Trump's former Secretary of the Treasury yes who happens to be Jewish you know what I think is happening Doc the Jews have decided they're going to take control of Tik Tok one way or the other one way or the other because it's a social media platform they don't control that's right and in fact it was several I think it was Nancy Pelosi the other day said that the biggest criticisms of the situation Israel and Gaza come from 30% of the users of Tik Tok and suddenly the lights went off in my head oh my goodness and particularly young people on Tik Tok have become anti-Zionist right and Jonathan Greenblatt actually spoke about that earlier this week and said yeah we're seeing a rising tide of anti-Jewish sentiment on Tik Tok the United States support for Israel is not left and right it is young and old and the numbers of young people who think that Hamas' you know massacre was justified is shockingly and terrifyingly high and so we really have a Tik Tok problem Steven Mnuchin plans to buy it that's how they deal with with criticism we'll just take all the money that we have and we'll buy out and control any platform where people are using it to criticize what we do this stuff is not hard to figure out well this tremendo pueda adelante aquí el comentario que tendría que hacer es que por mucho que generaciones como la nuestra estemos criticando a los jóvenes eso por diferencia de pensar o X o Y razón creo que no están dando una lección de que están más despiertos en ciertos temas y están viendo algo como lo que está pasando de Israel en contra de Gaza y están llamando las cosas por su nombre oye déjame nada más complementar algo acerca de esto aquí lo tengo detener pantalla y vámonos es más compartir pantalla bueno y aquí nos vamos tendidos como bandidos mire este es el personaje no es cierto Steven Steven Mnuchin ajá Mnuchin aquí está aquí ven la foto de este señor obviamente judío como has dicho y no vayan a pensar que estamos no 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 dice aquí vamos a a traducirlo al español para que la gente lo vea 10 cosas que no sabía sobre Steven este Mnuchin el candidato a secretario del tesoro ex socio de Goldman Sachs aquí estamos hablando del 2017 fue presidente de finanzas de la campaña de Donald Trump es el que podría comprar TikTok ¿no? así es bueno vámonos a algunas de las cosas que la gente no sabía esto de que se está divorciado no 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 me importa ¿no? este donde nació este tanto eso como apareció brevemente tampoco sino vámonos al punto número 5 aquí se ve el punto número 5 lo estoy incluso poniendo en azul dice Mnuchin se graduó en 1985 en la universidad de Yale donde fue editor de Yale Daily News y miembro y miembro de la sociedad secreta de élite Skoll & Bonds y no me estoy yendo aquí a ninguna cosa rara sino que US News es la fuente US News que es una revista luego este Mnuchin trabajó en Goldman Sachs durante 17 años y se convirtió en socio en 1994 antes de irse en 2002 durante su carrera posterior a Goldman fue contratado para administrar aquí lo va a poder para administrar un fondo de crédito creado por el multimillonario George Soros para todos estos tontos útiles que luego dicen que que Soros por aquí que Soros vean ahí y por ahí siguen búsquenle en US News obviamente en inglés pero ahí está miembro de la sociedad secreta verdad de Skoll & Bonds Society no saben qué es bueno pues este tampoco podemos dar todos los detalles ahorita pero investiguen qué es esto de los huesos y calaveras donde están Bush los Bush todos estos Bush George el papá el hijo el abuelo John Kerry ya hemos hablado de este asunto por acá volver a cargar ahí lo ven en inglés 10 cosas que no sabían acerca este que quiere comprar esta red social es súper relevante no este súper relevante me imagino que pues muy pocos medios una vez más estarán diciéndoles este tipo de información y tomemos en cuenta que pues de Skoll & Bonds no nada más salen presidentes salen jueces de la Suprema Corte salen senadores salen líderes de la iniciativa privada entonces se convierte en una red ya no ya no están en la sombra ¿verdad? se convierte en una especie de su propio gobierno sí y de hecho hay un libro hay un libro muy famoso mira famosísimo que aquí lo tengo siempre todo para estar America Secret Establishment American Secret Establishment el 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 secreto de Estados Unidos de Norteamérica una introducción a la orden Skoll & Bonds a esta a la que pertenece este personaje estamos sí señor y además podríamos preguntarle bueno decirle a nuestros amigos que investiguen qué tiene que ver justo la orden de Skoll & Bonds con el marzo 22 esta fecha que acaba de pasar la orden 322 Skoll & Bonds Skoll & Bonds curiosamente lo que acaba de pasar es en marzo 22 tiene algo que ver quién sabe no lo sé y es Anthony Sutton el autor de este de ahí se ve Anthony Sutton no este hombre muy importante bueno ahí está ahí está ya ahí la dejamos para que qué más el bueno creo que en el en el en el emblema de Skoll & Bonds ahí está el número 322 sí no sé a quien le pregunta Tim Rosset alguna vez conductor de Meet the Press ya murió le preguntó cuando aquella candidatura de Bush hijo para él reelegirse y compitiendo en contra de John Kerry está así con las sonrisitas muy buen periodista pregunta 3212 any meaning no sé qué pero así se acerca los otros risitas pero él se da cuenta que no se puede seguir metiendo mucho en el tema no Bush hijo nada más le contesta con una entre risa nerviosa le dice es tan secreto que no podemos hablar de ello exactamente es tan secreto que no podemos hablar de eso pero lo que no es secreto es que le voy a ganar me acuerdo muy bien porque un productor argentino del canal de televisión donde trabajaba pretendía burlarse de mí porque decía que esas eran teorías de la conspiración y de repente nuestra ah bueno ya no voy a dar más datos pero Tim Rosset presenta eso en Meet the Press de la NBC y luego sale un tremendo artículo de Los Angeles Times que yo entre tanto cambio de casa ya no sé ni dónde lo guardé pero de aquella época sobre esa coyuntura oye tú me has estado calumniando acá con que teorías de la conspiración que ahí me da la impresión que ese cuate estaba infiltrado ahí para porque era era muy y entonces le digo a ver bueno hubieras visto la cara como se argentino como se le desdibujó la cara pero este no y así a varios me los fui prendiendo obviamente me fui creando una fama de este no nos conviene aquí no nos conviene tener a luengas aquí bueno adelante y digo a lo mejor fue coyuntural también pero murió del corazón murió del corazón pero era un hombre joven era un hombre joven mucho más joven que yo este mucho más joven yo de lo que soy ahora este y le dio un infarto o algo así murió inesperadamente sí señor tengo el video donde George Bush dice que no pueden hablar de eso a ver a ver qué padre a ver tal vez tenga razón el libro tal vez vamos a ver cómo lo plantearon y luego lo acabo de encontrar en este momento a ver si muestra el de John Kerry a ver y a Kerry le pregunta es que le dice ambos son miembros de la sociedad secreta de Scalding Bones de Yale y le dice qué significa eso para ti y le dice no mucho porque es un secreto exacto de hecho los dos respondieron cuando le pregunta 322 esto que decía Pastor qué dijo ahí no capte bien lo que dijo el audio bueno pero ahí está ese video se lo enseñé a un productor que decía que esto de las teorías que eran teorías de la conspiración y luego difundía difundía ahí entre el gerente de la estación decía es que luego saca información de los blogs porque un día el gerente dice oye pero sacas información de los blogs y es que había blogs como lo hace ahora que evidentemente publicaban información que podrías verificar pero que no se atrevía el mainstream media a publicar entonces sí utilizaba yo blogs pero blogs siempre con una investigación detrás pero desde entonces contracorriente 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 tratando de cuando puse ese video a este cuate pues cállate cheque vos también tenés tu historia perdón amigos argentinos porque Meet the Press perdón no es ningún blog no Meet the Press no es ningún blog ni el LA Times son medios mainstream de lo más mainstream ambos sí bueno pues este hombre que quiere comprar TikTok todo para ponérselos en contexto miembro de la sociedad secreta de Skoll & Bones y vinculado al señor Donald Trump para aquellos que creen que Donald Trump es un outsider que viene a salvar al planeta y para reiterar Skoll & Bones es bipartidista hay tanto demócrata como republicano ¿no? de republicanos todos ya hemos dicho de la esposa de Kerry Teresa Hines en fin y muchos otros Henry Louis Stimson le voy a pedir a Pastor que lo ponga Henry Louis Stimson la persona que Bush padre más admiraba ¿quién cree en que esto sí sabes? la persona que Bush papá más admiraba sí Henry Louis Stimson miembro de Skoll & Bones es el que decidió dónde tirar la bomba atómica primero en Hiroshima y luego en las Akasaki él lo decidió a ver vamos a ver si Pastor aquí encontró Henry Louis Stimson bueno ahí está este hombre este miembro del Skoll & Bones este ahí búsquenlo por favor ustedes ya porque si no voy a retrasar también la entrevista que tengo grabada no sé si ahí lo diga que fue miembro del Skoll & Bones pero este es el que decide dónde tirar la bomba atómica en el gobierno de Truman este que están viendo aquí miembro de la sociedad secreta del hombre que quiere comprar TikTok ¿quién era el secretario de guerra con Truman? no fue un político de los Estados Unidos que ejerció el cargo de secretario de Estado secretario de guerra y gobernador general de Filipinas durante varias épocas y bajo distintos presidentes perteneció al partido republicano de los Estados Unidos actividad a ver no lo dirá más abajo Pastor ah mira aquí está asistió a la universidad de Diego de Diego a la que fue Cedillo Rubén si señor en este artículo como tal no hablan de Skoll & Bones tal cual pero hay un artículo digo para los que quieran consultarlo por ahí anda justamente de los miembros de Skoll & Bones y entre esa lista está Henry Stimson Louis Stimson él decide dónde tirar la bomba atómica él decide ahora que están hablando tanto de la película que no la he visto de Oppenheimer no sé si está buena o no pero en fin ya nos dirás adelante Elmer está buena la película un poco larga y es mucho ir y venir en el tiempo pero está buena la película me gustó ok ¿qué más Elmer? un par de videos más en el tema de de Palestina y de Gaza uno es de James Helder que ya hemos tenido videos de él él es el vocero de UNICEF y habla de ahora la incursión que se está pretendiendo hacer en Rafa donde ciudad fronteriza o sea con Egipto con Egipto así es adelante y después otro de True News cerrando con el tema de cómo están usando la hambruna como arma de guerra los los Israel Moving around these streets I'm overwhelmed by loss And then I think of Rafa And the endless talk of a large scale Military operation in Rafa I think of this In Rafa Rafa is a city of children 600,000 girls and boys are there A military offensive in Rafa? I mean Offensive is the right word Rafa is home to some of Gaza's last Remaining hospitals and shelters and markets And water systems Rafa is Gaza's last hope And yet in the shadow of so, so many Brutal scenes like this All across Gaza Voices are converging to contemplate Doing it all again In Rafa The world's madness On edge for the unfolding horror Whatever voice Whatever influence we have Now is the time to use it For the children of Rafa Tu micrófono, Albert Aquí podríamos decir muchas cosas de la ONU o de UNICEF Pero pienso en que en particular este vocero está haciendo su chamba Ahí está, ahí está lo que dijo ahí es absolutamente cierto, punto Lo diga quien lo diga, ¿no? Así es Así es Y por último me gustaría cerrar Bueno, no me gustaría por lo que menciona, ¿no? Pero con un video otra vez de True News Habla acerca de cómo Cómo Israel sigue bajando más la barra Con los golpes bajos En este caso utilizando la hambruna como un arma de guerra Para eliminar a los palestinos Y hace una mención ahí de Trump Al respecto, ¿no? Este Diferenciando un poco de la política de Biden Digo, en comparación de lo que está proponiendo Trump Es más o menos lo que mencionó en este video En el tweet que acaba de mostrar Don Rubén Ok, adelante At a press conference in Amman with his Brazilian counterpart Jordan's foreign minister, Amman al-Safadi, accused Israel of starving children to death And taking more than 2 million Palestinians hostage We've been showing you the images of the starving children over the past week or so This, it just breaks your heart, what you're seeing here What they don't kill with rockets and missiles They kill by starving to death And just basically living skeletons That are trying to survive Rick, I hate I don't want to pass judgment But there's got to be a special place in hell For people that starve children to death I mean, there just has to be These are the scenes you see commonly Where people are fighting to get a scrap of food I mean, raiding trucks Doing whatever they can And what Israel would do is When they see a scene like this They shoot the people They'll shoot them They shoot the people trying to get the food The Israeli soldiers open fire on them As they are desperately trying to get food Look at this little boy He's starving to death He's crying for He's hungry I never knew Jews were this cruel It just shows the depravity of man That it doesn't matter which race Whether it's Caucasian or African or Asian or Jewish People without Jesus Christ are depraved And they do cruel, brutal things to other humans Right These are Western values These aren't just Jewish values These are now also Western values We provided the aid We provided the ammunition We provided the missiles, the rockets These are American values, Rick Americans are starving children in Gaza as well I lay it at both Israel and our feet We're tied at the hip And America's political leadership is totally okay with it They are totally okay, yes And that includes President Trump and Lindsey Graham Yes They're all okay with it The only difference is President Trump said Just try to wrap it up faster Get the killing done faster Get this over with That's the only difference What would be your message If you were to talk to BBN, Yahoo Well, I think you have to finish it up And do it quickly And get back to the world of peace Congressmen, senators Most of them are okay with killing the people And they know that the people are starving And they will not denounce Israel for the starvation Se me arruga el corazón el ver Porque sé que es verdad Y se me arruga por la indiferencia De tanta gente De tanta gente Que de veras además hacen Muchas veces tal vez por ignorancia Pero otros por el orgullo De querer ganar batallas Intelectuales Esgrimas intelectuales Esto está ocurriendo Hoy Hoy No sé cuánto tiempo Tenga que pasar En el futuro Para que la gente Lo tenga documentado Históricamente Como se documentó Lo que hicieron los nazis Que algunas personas Por ahí dicen Que no lo hicieron Bueno Así están las cosas Bueno Aquí nada Me gustaría preguntar Que En el tema De Israel La invasión a Gaza ¿Qué coberturas Estando en México? O ya quedó O ya las campañas De electorales Evidentemente ocupan ¿Verdad Pastor? Ocupan más tiempo Las campañas Estos espacios Evidentemente Ocupan Aunque por ejemplo Medios como La Jornada Sí he visto Otros medios También escritos Luego los medios Así Electrónicos Pues este Cuando veo Por ejemplo A veces los noticieros De Milenio Bloomberg O sea No es precisamente Lo que Lo que prevalece Y menos Como una indignación Como debiéramos Tenerlo todos Si nos decimos Seres humanos Primero Y si nos decimos Periodistas Después ¿No Pastor? Así Rubén Y bueno De hecho Uno de los problemas De los medios De comunicación Aquí en México Hablando de los masivos Que incluyen Radio, televisión Y periódicos Es que la mayoría Al menos ahora Sus principales titulares Son las campañas Electorales Que Xochitl hizo esto Que Steinbaum hizo aquello Que López Obrador Dijo esto y esto Y si en efecto De repente Por ejemplo La jornada También incluye Algunos artículos Sobre el asunto De Palestina Gaza Todo lo que está ocurriendo Pero lo que Me entristece Es que no es El titular principal O sea Tienes que rascarle Lo encuentras Ya lo lees Y todo Pero finalmente Los titulares En primera página O en la página De atrás Pues siempre serán El circo electoral Al menos en este momento Etna Kay Rodríguez Eka Rodríguez Que gusto Volver a ver a Elmer Ya ves Elmer Mucha gente Es un gusto Aquí en México Hay hambre Las comunidades alejadas Pero por supuesto Y no tan alejadas Ve a las calles La comida sobra Lo que falta Es humanismo Y justicia En fin Muchos comentarios Solo Luengas Ha abordado El tema Constante Y consistentemente Dice Gabriel Atayde Un abrazo A Gabriel Leticia Del Pilar Muy triste Don Rubén Elmer Pastor Los niños son inocentes Se me parte el corazón A mí también Leticia Y a Elmer También Es muy sensible Elmer Pastor También Desde luego Lo platicamos En privado Y es horrible Verdadamente horrible Pero sobre todo Muchas veces La indiferencia De los medios De comunicación Que además Lo presentan Como una noticia Más Que pasa Así como De estas De agencias Informativas Y no contextualizando Como lo hacen Los de True News Por ejemplo Así es Y ahí Hacen mención De En esta última nota De True News Hacen mención De la diferencia Entre la política De Trump y Biden Trump lo quiere hacer Pero más rápido No que no lo quiera hacer Sino que terminarlo Más rápido Terminarlo más rápido Claro Ir a la paz Para unos y para otros Ir a la paz Exactamente También quiere hacer Negocios inmobiliarios Ahí Tal como lo declaró Recientemente Elmer Estamos muy contentos De que estés de regreso Aquí Cuando puedas A todo dar Cuando no puedas Ya sabes Espero que nos avises De la próxima vez Que puedas estar aquí Claro El jueves El jueves no Porque Pastor No vamos a transmitir Tanto Pastor Y yo Él tiene sus actividades Yo quiero Recluirme un poco Yo pienso Yo pienso que Digo Cada quien sus creencias Pero yo pienso que son Yo siempre he pensado Que son días de guardar Estos días De la Semana Santa Sí, sí, sí Son días de reflexión Y de Que hay que guardar No, sí Yo de hecho estuve En una tremenda ceremonia Muy bonita Que además pensamos De Domingo de Ramos Y además Con una homilía Bárbara Y pensamos Va a haber poca gente Porque se van de No hombre Estaba más Estaba casi al doble Gente por fuera Porque la gente Tiene hambre Y sed de esperanza Y ahí Este hombre Este sacerdote Tiene el don No solamente De la palabra Sino que Te pone muy claramente Y mucha gente Sí Sí tiene hambre De espiritualidad Así es En fin Respetando las ideas De cada quien Respetando las ideas Y la espiritualidad No precisamente Va a venir de una religión ¿Verdad? O no tiene que venir De una sola religión Exactamente Y por cierto Gracias por compartirme La homilía En días pasados Ah, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, no, no, muy bueno Muy bueno Sí, muy agradecido Saludos a Laura A Laura A tu esposa A toda la familia De su parte Y ya sabes Que cuando se ponga Cañón Canadá Te vienes para acá Y acá te recibimos No, no Es un excelente Es un excelente plan B Por allá Un excelente plan B Este Sí Sí Plástima que no estoy Autorizado A dar el nombre Y todo Pero ahorita Una persona Que estimo mucho Y su esposa Están viviendo Un drama nazi De que les han quitado A sus niños Este No tienes idea De lo que está metido Y todo por Que la familia De la esposa Está también Maquiavélicamente Actuando en contra De la propia hija Y del propio esposo De una manera Miserable ¿Esto aquí en Canadá? No, en Estados Unidos En Estados Unidos En California En California En fin Pero no estoy autorizado A dar más detalles Porque no quiero Que vayan a ubicar A la persona Y además Si él un día Me autoriza Que lo hagamos Incluso le llamo A mis amigos De estos medios De allá A ver si Si lo visibilizamos Porque es una injusticia Brutal Brutal La que están haciendo Ya le quitaron A dos niños El otro está Nada más con la esposa Él está Este Y es un asunto De un racismo brutal Porque es en una parte Donde se fue a meter Este Que es Casi puro De estos wasps No hombre Horrible No, tremendo 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 Bueno Elmer Te mandamos un fuerte abrazo Don Rubén Pastor Muy buenas noches Y Dios mediante El lunes El lunes próximo Órale El lunes próximo Entonces Y gracias por el espacio De nuevo Al contrario Gracias a ti Elmer La gente muy contenta Y durante estos días Mucha gente me preguntaba Por ti Que no te habían visto En fin María No, Guadalupe Macías De Guadalajara También te manda Muchos saludos Aquí seguimos dando lata Órale pues Sale Un abrazo enorme Un abrazo Bueno Mi querido pastor Este Pues que gusto ¿No? De tener a Elmer Nuevamente Totalmente Y este Ahora ¿Qué te parece? Vamos a la entrevista Que grabé Esta tarde Esta tarde Con José Antonio Ejido Está grabada Pero no se No le quita el interés Porque él ahorita Está dormido Son siete horas Más tarde Allá en España Entonces no podía Estar ahorita aquí Y decirle Oye Avientatela en vivo Las cuatro de la mañana Las cuatro de la mañana Pero este En mi opinión No tiene desperdicio Y recomiendo Que la vuelvan a ver Después Y vayan Viendo los puntos Vayan buscando De cosas que él habla Y todo para ¿No? Este Porque de repente Él sí Se entusiasma Pero yo creo Que es Inimaginables Para quien hoy Presentaron En una estación de radio Como el mejor analista Y no es el pingüino No me refiero al pingüino De hecho el pingüino Estaría más cerca De esta versión Que de la Que presentaron aquí Que francamente Me pareció Deleznable ¿No? Totalmente Rubén Que le pongan mucha atención Y más tarde La estaremos subiendo Ya por separado También en YouTube Por si la quieren Compartir Específicamente Esta entrevista Que están por ver Ah excelente Que bueno que pueda Quedar por separado Adelante Pastor Por favor Te lo voy a agradecer mucho No totalmente Rubén Además Hace mucha falta esto Hace mucha falta Vamos a escuchar José Antonio Ejido Hoy Es más Así estaba yo vestido Y aquí mismo En este lugar Adelante Pastor Vamos a hablar José Antonio Ejido Gracias por aceptar La invitación Para estar En el programa Este día Lunes Te agradezco muchísimo Este Y pues Si quisiera saber Tu análisis Sobre lo que está pasando No solamente Con este Ataque terrorista Ahí a las afueritas De Moscú Sino lo que implica Todo esto para el mundo Hay muchas interpretaciones Tú como ves todo Y la situación mundial Gracias Querido Rubén Por invitarme Y porque La gente de tu Bendito país Me escuche Yo le respeto mucho A México Lo quiero Nuestros abuelitos Fueron muy bien recibidos El 39 Cuando nuestra desgracia Y eso Jamás se olvida Mira El mundo está en una situación Extremadamente tensa Porque esta provocación Tremenda A un país Nuclear Busca Volver loco Al gobierno ruso Producir una escalada Porque hay una frustración ¿Sabes? Desde los años 90 Estas potencias Que ahora No me gusta Seguir la moda De llamarles Norte global Me parece una pedantería Son los imperialistas De toda la santa vida De toda la santa vida Y mi definición No es del imperio De Hernán Cortés Hernán Cortés No es un capitalista Es un Bueno Iba a decir una grosería Pero como hay niños Me callo Me refiero A la definición Que para mí Cientifica Queda Lenin Que Es la más adecuada Para entender lo que pasa Entonces Ellos están frustrados Porque Rubén En los años 90 Empezaron bombardeando Panamá Antes habían destruido Una isla que tiene 20.000 habitantes Granada Granada Ahí aparecía su Moral Su altura Su Y en los 90 Como te digo Destruyeron Irak Que era la principal Potencia árabe Destruyeron Yugoslavia Y luego Serbia A punta de bombas Destruyeron el país Más próspero De África Provocaron a China De manera monstruosa Pero China Hace 30 años No era la China de hoy Destruyeron Afganistán Varias veces Destruyeron Somalía Que todavía no existe Bombardearon Sudán Me acuerdo La Era la Impunidad De la Matonería Que da la El que nadie Les va a decir nada Entonces ahora Han pensado Que Rusia La iban a poner De rodillas Decía un ministro Del señor Macron Este Macron Se parece un poco A Maximiliano Al que pretendía También arrodillar A México Fíjate Bueno pues un ministro Suyo de finanzas Bruno Le Maire Dijo que Que nada Que con cuatro Sancióncitas Rusia se ponía De rodillas Dice él Dice él Citándolo Y su pueblo Iba a sufrir Fíjate En el marzo Del 2022 Pero Rusia Lleva mucho tiempo Preparándose Ahora sí Para una guerra Global Ahí el adjetivo Está bien Empleado Su economía A diferencia De la europea Occidental Ha crecido Mientras que la Occidental Que es la que pone De las sanciones Se ha deteriorado Correcto Pero el euro Vale no sé cuánto por ciento Menos que el dólar Y eso es A resultas de La crisis Que ha generado El fracaso De política agresiva Contra Rusia Rusia No quería esta guerra Putin ha intentado Realmente por todos los medios Exasperando incluso A su población Exasperándola Desde el 2014 Y yo no soy Particularmente amante Ni admirador De Putin Pero Sí lo sé Lo sé que no Las cosas Son como son Y tenemos que ser Equilibrados Para que no se burlen De nosotros Y tratar de mantener Una racionalidad Putin buscó La vía De la negociación Bueno Los occidentales Se rieron Le provocaron Le siguieron provocando Le obligaron A intervenir Masivamente A gran escala Porque ellos Pretendían Eliminar Ellos Los Que dirige La marioneta Que gobierna En Kiev Vamos a hablar Con claridad Con claridad Y estoy totalmente De acuerdo Ellos querían Ellos querían Ellos Recuerdan Como El gobierno Croata Que era Otro gobierno Marioneta El año 94 Me acuerdo Perfectamente Y lo sufrí Como si fuese yo Yugoslavo Eliminaron Eliminaron A toda la población Serbia Del sur Vamos a decir Del sureste De Croacia Una región Que se llama La Karayina Bombardearon Con aviones Miq Que habían robado A la difunta Alemania socialista Aviones que estaban Para luchar por la paz Cuando los convirtieron En instrumentos de guerra Contra los campesinos Servios Que tuvieron que montarse En sus carros En sus tractores Tirados a veces Por mulas Y por burros Como en el siglo XIX Y vaciaron La Karayina De su población Que llevaba Siglos Viviendo Y eso querían hacer En el Donbass Pero en el Donbass Son 20 millones No eran No sé 500.000 Que eran en La Karayina Y Rusia intervino Entonces ahora Rusia Gana la guerra Rubén Vamos a decirlo Con claridad Incluso tú ves Los analistas occidentales Reconocen Que no hace más Que avanzar En el terreno militar Lo que significa Un montón de vidas La responsabilidad De estas muertes Son de los occidentales De los británicos Ahora los franceses Han tomado La batuta Histérica De Londres Pero Londres Boris Johnson Interrumpió Saboteó Saboteó Boicoteó Impidió Las negociaciones De paz En Estambul Entre el gobierno Marioneta Y Rusia Es correcto Estos son los precedentes Porque Si no se hace Un contexto Cercano Incluso un contexto Un poco más lejano Pues no se entiende Nada Ahora los medios Mainstream Como se dice En inglés Los medios dominantes Van a hacer Que nos enfoquemos En un acto Criminal y bárbaro Para pensar Que la culpa Es de los Del Corán Y que no tiene Nada que ver Con el conflicto Entre Rusia Y la OTAN Pues tiene Absolutamente Todo que ver Se da cuenta Todo el mundo Que tenga una visión Racional Del asunto Y esto busca Agravar el conflicto Impedir la paz Impedir una negociación Y que Rusia Como en las películas Del Farway Se eche la mano Al revólver Pero es que el revólver Es un revólver nuclear Y tiene armas nucleares Que son tácticas Que se utilizan Local y regionalmente Y luego tiene armas Que son estratégicas Que afectan A las grandes potencias Imperialistas Nada de Tontería Del norte Y del sur Y global Y que hinchas Los imperialistas De toda la vida Pueden ser destruidos En sus centros Financieros Económicos Industriales Y militares Porque Rusia Tiene Además unos misiles Supersónicos Que son totalmente Incapaces De ser frenados Por ninguna barrera De defensa De momento Bueno Entonces Una situación Como te digo Dramática Y la gente Tiene que saberlo Porque no puede estar Durmiéndose Y un día Se despierta Y ya hay una guerra nuclear Ya se afecta La capa de ozono De verdad De verdad Yo no sé si El enfriamiento O el calentamiento Que tenemos Es una cosa cíclica O Bueno no lo sé Pero si hay Bombas nucleares Yo te aseguro Que Se va a afectar La vida En el planeta De todo el mundo Bueno Eso es un poco Lo que te puedo decir Respecto al contexto Y de manera muy concreta Quienes realizaron O sea Ya lo dijiste En el contexto Pero De hecho sabemos Que ISIS Ha sido utilizado Por los mismos De siempre Sin embargo Voces O publicaciones rusas Que estuve leyendo La semana pasada Decían No hay tal De que ISIS Y de hecho Dicen que se fueron Estos Y que fueron Por dinero Que lo hicieron Por dinero Entonces En la coyuntura Concreta En el macro Pues yo coincido Contigo De quienes lo hicieron En lo concreto Estados Unidos Había A través de la embajada De la Gran Bretaña Inclusive Había publicado Una advertencia De que se venía Un ataque Y en lugares públicos A mí me llamó La atención Eso Y también dije Bueno Y cómo no reaccionó Moscú Es un país En guerra Pero en fin La coyuntura Concreta De este ataque Brutal Tremendo Bueno Para tener Para tener Un acercamiento Muy concreto Yo tenía que ser Un policía ruso Que te tanto así Pues estos nos han dicho Bla 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 Sí Les hemos caneado Un poco Y nos han cantado Yo no soy un policía ruso Y no sé Pero te diré Al menos una cosa Me tiento decirte Una segunda Pero por lo menos Una primera Sí El ISIS O el Daesh Por el acrónimo En árabe ISIS O es Estado Islámico En español Estado Islámico Eso está vinculado Con la acción De un tipo Que fue luego Jefe máximo De la CIA Que es el general Petrus Sí Total General Petrus Fue el gobernador De la ciudad de Mosul Hermosa ciudad De donde viene La palabra Muselina Las ciudades del oriente Son siempre ciudades Con enorme historia Bueno Como Tenochtitlán Imagínate Bueno El caso es que El caso es que Después de la invasión De los gringos Y sus Zipayos Empezando por Polonia Siguiendo por los ingleses Que ahora ya son menos Zipayos Y tienen más responsabilidad En esta crisis Que entonces Pero Destruyen Irak Y no pueden derrotar Una resistencia Nacional Irakí Que ha sido organizada Con paciencia Por el partido Bas De Saddam Hussein Entonces ¿Qué hace el general Petrus? El general Petrus Consigue Traer Para empezar A la gente de Al Qaeda Que son la gente De Bin Laden Que era El tipo de la CIA No hace falta Ser Reclutado por Zniew Brzezinski Quien fuera Reclutado por Brzezinski Hijo de las familias Del régimen saudí Era un príncipe De Su padre Creo que tenía Cien hijos Este no sé si era el 99 Pero Enviado Por los saudíes A la guerra de la CIA Contra la izquierda Afgana No solo contra los soviéticos Hay que rendirles Honores A la izquierda Del partido democrático Del pueblo de Afganistán Y de la república democrática De Afganistán Hoy Afganistán Gracias a la CIA Y todos estos Es un desastre Absoluto Pero Petrus Se inventa La acción De un grupo terrorista Musulmán Que es capaz De dividir A la resistencia Y de aquí Que se pasa Consigue arrastrar Algunas tribus Es una sociedad tribal A la lucha Entre chiítas Y sunitas Que era lo que le interesaba Al dominio Colonial Militar Norteamericano En tiempos de Petrus Yo creo que Petrus Es el gran Hacedor de ISIS Porque el ISIS Lo usan Para eso Para Dividir Y quitarle Base social A la resistencia Nacional Iraquí Que fue derrotada Y luego la utilizan Contra El otro gobierno De la otra Fracción del BAS Que es también Muy importante Para la nación árabe Que es Siria En Siria Otra vez Lo mismo Primero La gente de Al Qaeda Local Ligada A una gente Vinculada A los ingleses Que eran los hermanos musulmanes Hermanos musulmanes Al Qaeda Y punto siguiente ISIS O Daesh Yo tuve un amigo Que ya murió Muy musulmán Muy musulmán Yo respeto muchísimo A los verdaderos musulmanes De la ciudad Española Colonial Totalmente colonial De Ceuta Bueno Y él me dijo Mira En la puerta De la ciudad de Ceuta Reclamada por Marruecos Hay un pueblito Que se llama Castillejos Además Es un pueblo marroquí Con nombre castellano Castillejos Castillejos Y este Este amigo Te voy a decir el nombre Mohamed Ali Porque Hay que decir las fuentes Que uno tiene Que son fuentes Normales Amigos Me dijo Mira Ahí había un señor Pobre Muy pobre Muy pobre Que vendía Jugo De naranja No sé cómo se dice en México Zumo de naranja Sí Jugo de naranja Vendía naranjas Ahí Un hombre Lo más humilde Entonces le vino Un contratador De este grupo criminal Mercenario Y le dijo Tú cuando ganas Al mes Pues yo gano No sé 300 euros No te preocupes Yo te doy 600 Y te vienes conmigo A Siria O sea que Era una franquicia De mercenarios Para cortar las cabezas De los patriotas sirios Para eso Es el ISIS en Siria Entonces ahora cuando me dicen El ISIS es Un invento del Corán Digo No, no, no Hay que conocer De dónde viene eso Quién lo ha utilizado Quién lo ha financiado Y cómo viene En un momento En el que No quieren aceptar Una solución pacífica Negociada Que salve la vida De miles de personas En Ucrania En Ucrania En Moldavia En Bielorrusia Porque el conflicto Amenaza continuamente Con extenderse A la región Y ya Rubén Son 500.000 muertos Ahora mismo Este payaso De Celeste Que ha hablado De 50.000 muertos En el hecho No, ¿qué estás diciendo? Son Solamente en tu ejército Hay 500.000 muertos Los jóvenes ucranianos Se marchan Como pueden Para no servir A estos oligarcas A su vez Servidores De los servicios Especiales Que dieron Occidentales Que dieron El golpe de estado Del 2014 Que es cuando empieza La guerra En Ucrania El golpe del Maidán Que lo da Victoria Nuland Nuland La señora Nuland Que ahora parece Que le han dado una patada Bueno, seguramente Volverá con Trump Porque esta señora Sirve A los republicanos A los conservadores A la ExxonMobil Y a la Y a la Y a la Chevro Le da exactamente Y a Gazapada Por ahí anda dando vueltas A la Gazapada Con su marido Lo que se llama Cagan Robert Cagan O algo así Robert Cagan Sí Suena muy peligroso El apellido Sí, además Sí, sí El apellido Es lo menos Bueno, entonces Entonces, claro Ahora dicen El Isis De Jorazán Y que será Jorazán Estaba leyendo Y escuchando A un sabio Árabe Que decía En realidad El Corán Ya Es un contexto Un poco más lejano Pero no quiero Concentrarme en eso Son un poco Mis pasiones De pseudo-historiador Yo soy sociólogo Y los historiadores Me se enfadarán conmigo Pero me gusta la historia Entonces Este hombre dice Que El Islam brutal Se codifica En el Jorazán No se codifica En la Meca Ni en Arabia La Meca no existía Dice En la época clásica Es un invento De la dinastía Abbasí Que es La segunda dinastía Él dice La primera dinastía Realmente musulmana Porque la dinastía Omeya En Damasco En realidad Sería una dinastía De cristianos herejes Pero no me voy a meter En ese jardín Está lejos Más de mil años Pero qué casualidad Que viene de un lugar Brutal Este tipo Dice Claro Estos brutos Mira los tipos De las barbas Los talibanes Estos son la gente Que hizo este mal Islam Y vienen de ahí Hablan de la región Que está entre El este De Irán El Actual país De Turkmenistán Que fue una república Socialista Soviética Y un poco De Uzbekistán Y estos tipos Que han aparecido Totalmente magullados Yo creo que se comprende Que la investigación A veces no es No es fácil Pero para Rusia Es una cuestión De vida y muerte Y para sus niños Que hay que evitar Atentados Contra niños En fin Bueno Entonces Son de Tajikistán Y Tajikistán Es un nido De Yo les llamo Islamo Terroristas ¿No? Porque hay una guerra civil Muy poco conocida El año 91 92 93 Que costó como 40 o 50 mil muertos En la que se enfrentó La gente contaminada Por el Islam reaccionario Este que viene Al Qaeda Bin Laden La CIA Los saudíes Y el partido comunista De la Unión Soviética Que tenía mucho apoyo social Y que no se dejó Pisotear por estos terroristas Que querían hacer un emirato En Tajikistán Que casualidad 30 años después Estos chavales Son unos Terroristas O mercenarios De Tajikistán Que por cierto Hablan una lengua Parecida al persa ¿No? Son hermanos Pero son Son una gente Evidentemente Manipulada Oye ¿Eso ya ha demostrado Que son de ahí? O nada más la versión Sí Parece que sí Que son de allí Pero son gente Que según dicen los rusos Se encaminaban Hacia Ucrania No se encaminaban Es decir Hacia el oeste No se encaminaban Hacia Tajikistán Que está bastante lejos En Asia Central Es una república Pequeñita ¿No? Curiosamente Iban Hacia Ucrania ¿No? Y Hay muchos indicios De que seguramente Es la inteligencia Ucraniana Que hace Que es especialista En hacer Atentados terroristas ¿No? Destruyeron un puente Entre Crimea Y Rusia No del todo Han matado Han matado a varias Personalidades En Rusia Bueno Esto buscan Y ahora En un momento Delicado Cuando la humanidad Y ese conflicto Puede pasar Una fase De negociación Provocan Tremendamente A Rusia Con muchos muertos ¿Cómo pudieron burlar? Yo sé que tú eres policía Pero sí ¿Cómo pudieron burlarla? Digo Me cuesta Digo No es que no lo crea Pero digo ¿Qué son? Me recordó un poquito Lo del 11 de septiembre Desde el punto de vista De que había advertencias ¿Cómo no lo pudieron Prevenir? ¿Me entiendes? Con esto no quiero insinuar Hay quien dice Que es un gran fallo De la inteligencia rusa Claro Moscú Creo que viven 15 o 20 millones de personas Algunos tenían La estancia legal allí Ha aparecido Una foto Tomada de una cámara Incautada A estos terroristas De uno de ellos Posando Ante la instalación Que ha sido atacada Este Gran auditorio Y han hecho 135 muertos Entonces ya estaba haciendo Una tarea de inteligencia Ok La información es que Un poco antes De las elecciones Estaba previsto El Concierto De una estrella De un artista Muy popular en Rusia Pareciera que ha sido Digo Con muchas comillas ¿No? Según lo que uno va escuchando Ese era El momento indicado Pero Dada la popularidad Celebridad De este hombre Había seguramente Mucha seguridad Y les fue imposible Y buscaron un momento En el que no había Tanta seguridad Para cometer una masacre A sangre fría Absolutamente Bárbara E inhumana ¿No? Eso sí lo pudimos ver En las famosas redes Brutal Informan más rápido Que la prensa habitual José Antonio Putin ha dicho Que Van a pagar Las consecuencias Rusia ha dicho Que De hecho Este Medvedev Que van a destruir A los Este A los que organizaron Esto ¿Qué Implicaría esto En el contexto De la guerra? Porque de repente Esta Imagen Difusa Que se utiliza Como tú ya bien lo señalas ¿No? Del estado islámico Y tal Bueno ¿Cómo localizar Bien El blanco De a quién Atacar A quién Porque no va a poder ser Como el señor Bush ¿Verdad? Que se fue a atacar Irak Cuando en realidad Esa era la trampa ¿Verdad? Y Afganistán Entonces en este caso ¿Quién merece ser atacado Desde el punto de vista De Putin? Mira Los rusos Suelen ser implacables ¿No? Cuando Se trata De actos De este tipo ¿No? Guerras horribles Atentados Tremendos Yo recuerdo Chechenia ¿No? Claro Chechenia Se utiliza Para destruir La Unión Soviética ¿No? Porque también La CIA Va trabajando Con grupos Nacionalistas Anticomunistas Que asumen Esta misma Ideología Extremista ¿No? Y te voy a dar El nombre De un líder Para establecer Además Los paralelismos ¿No? De aquella situación A esta Y saber Lo que hicieron En todos los rusos Ya ni siquiera Los soviéticos Y cómo se manipula Este tipo De terrorismo Bueno El personaje De entonces Se llamaba Había dos personajes Y los dos Acabaron Mal Después de hacer Mucho daño ¿No? Uno de ellos Se llamaba Shamil Vasayev Shamil Vasayev Este era Un terrorista Que se significó Apoyando A Boris Yelchin Para prohibir El partido Comunista De la Unión Soviética En el agosto Del año 91 Shamil Vasayev Bueno Este sigue Recibiendo Apoyo Occidental Porque entonces El bueno De la película Era Boris Yelchin ¿No? Y hay que destruir El imperio del mal Y Vasayev Era un demócrata No, no Hablando de la prensa occidental Un criminal Que hizo Yo creo que El peor Atentado terrorista Que he visto En mi vida Es El atentado De Beslam Año 2000 Si no recuerdo mal Él y sus terroristas Tomaron una ciudad Del norte Del Cáucaso Ruso Una escuela Llena de niños Escolares Ataron a los niños Escolares A cargas De dinamita A niños Escolares Y fue brutal Eso Y lo hicieron Explotar Murieron un montón De niños Shamil Vasayev Fue ejecutado Por el servicio De seguridad Ruso Pero Volviendo al 91 Hubo un general Del ejército Soviético Que traicionó A la Unión Soviética Que se llamaba Dudayev Que dijo Quiero hacer En Chechenia Como un Kuwait Es decir Sacar Chechenia De la Unión Soviética Luego sacarla De Rusia Y hacer Una república Petrolera Corrupta Como son estas Repúblicas Estas monarquías Árabes Y él Lanza La violencia Empezando ¿Sabes cómo empezó La violencia En Chechenia? Que degeneró En miles Y miles De muertos Matando Al jefe Del comité local Del partido Comunista En Grozny Que es la capital De Chechenia Bueno Dudayev Los rusos Le supieron De sus movimientos Y lanzaron Un misilito Que fue directamente Aniquilar A ese general Traidor O sea que los rusos No perdonan No perdonan Cuando La gravedad De la ofensa Así lo merece ¿No? Supongo que con otras Intensidad de acciones Serán más benevolentes Pero Ahora Me imagino Que Rusia Aportará al mundo Evidencias De la investigación Que están haciendo ¿No? Si Si les conviene A ellos Claro Y si no Tendremos que quedarnos Haciendo especulaciones De algún tipo ¿No? Pero ya supimos Que los norteamericanos Apoyaron A los chechenos De los 90 Que querían hacer Una república Petrolera Corrompida Y monárquica Y tribal Porque esa estructura Es la estructura Muy particular De las tribus Donde No hay Digamos Democracia interna Y cada miembro De una tribu Se debe a lo que diga El jefe de la tribu Eso lo explica Muy bien Un historiador español Fernández Ortiz Que estudia el Cáucaso Un hombre que Ha estado por allí Y me ha sorprendido mucho Lo que aprendí Con el Fernández Ortiz Ya lo hizo Hitler Aprovechándose también De estas tribus Lo hizo el colonialismo español En su momento En Marruecos También la estructura De las tribus Manejar De las tribus Y ponerse al servicio Del poder Extranjero Colonial O como sea Entonces Vamos a ver Qué va a pasar Y yo creo Que Va a seguir Con sus planes Lo ha dicho Un muy buen Analista español Estaba escuchando ahora Juan Manuel Aguilar Me ha gustado mucho La reflexión que ha hecho Él cree Que Rusia Se va a mantener Fríamente En torno a los planes Que tiene Bueno Y todo el mundo Espera en realidad Que el conflicto Ucraniano No escale A pesar de lo que Ha dicho Macron Ya sabes Que Sí Que manda Tropas allí Tropas regulares El empleado De los Rothschild Macron Exactamente El banquero Financista Este El nuevo Maximiliano Y uno se pregunta Hombre Qué pasa Quienes ser más agresivos Que viven Todavía Más agresivos Están Está Está como Compitiendo Con Londres Que tiene una Gran responsabilidad En Este conflicto Londres Ha reformateado El ejército Ucraniano Londres Y sus servicios Secretos Tienen Tienen Responsabilidad En El Agravamiento De este Asunto Mira Te comenté Lo de Boris Johnson Y ya Parecía que se emancipan De unos Estados Unidos Debilitados Que se quieran Alejar Del tema De Ucrania Pareciera Pero Quién sabe Esa sensación Porque Viden Qué votos Le van a dar Quien se presenta Diciendo Todo lo que Los Ciudadanos Norteamericanos Han pagado Y han perdido En este conflicto En este conflicto No ha valido Para nada Entonces Si eso Lo reconoce Pues Va a ganar El otro Trump Que tampoco Me parece Es En fin Ambos Ambos Impresentables En mi opinión Maravillosa El mundo Va a tener Todavía que temblar Un poquito Hasta que se calme Oye José Antonio Fíjate que Me gustaría invitarte Para la próxima semana Yo voy a dejar De transmitir Jueves y viernes Y hasta la próxima semana Y Lo que se vaya A acumular Me encantaría Volverte a tener Para seguir Con el análisis Que ha sido Muy puntual Muy brillante Lo que nos has dicho La verdad Yo te agradezco mucho Y estoy a la orden Como decimos En Venezuela Y México Y tú Estáis en mi corazón Te agradezco Muchísimo Si quieres Nomás Agregar algo Algún epílogo Alguna Conclusión Yo lo que quiero Es agradecerte Y agradecer Tu espacio Que permite Que la gente En México Y la gente Que te escucha En lengua castellana Incluso en los Estados Unidos Piense por su cuenta No tenemos verdades De ningún tipo Lo que hay que reflexionar Y es la tarea maravillosa Que haces tú No tengo más que agradecerte Yo te agradezco a ti Te mando un fuerte abrazo Gracias Hasta España Gracias por Siete horas más tarde Aunque todavía no Te vas por ahí A tomar una caña O qué No Estoy trabajando un poco Estoy un poco cansado Y todavía estamos en invierno Hace Ah claro Bueno Te mando un fuerte abrazo José Muchas gracias Cuídate mucho Un abrazo grande José Antonio Ejido Grabado Este Este Mediodía Hora de la De la De México Y este Y que Pastor Lo va a subir De manera independiente Para que puedan Tener la parte Delmer Bauman Y tengan este análisis De José Antonio Y que ustedes Investiguen Una serie de cosas Porque narró Cosas interesantísimas Entre ellas Este Yo estaba viendo Aquí mi querido Pastor Esto de De este Déjame ver Presentar Detener pantalla Presento Y Comparto Bueno Y me voy aquí A este asunto Mira Así es Tayikistán El país asiático Entre desiertos Y valles En el que El Estado Islámico Reclutó A los terroristas Del anteltado De Moscú Y este Bueno Y a fin de cuentas Terminó aceptando Yo le decía Ahí a A José Antonio Ejido Sobre Que decían No, no fue Por ejemplo RT O no sé dónde Lo vi En el otro No fueron Los El Estado Islámico Bueno Ya lo ha aceptado Este Ya lo ha aceptado Entonces Muy oportuno Aquí Tayikistán Ahí está El país mencionado Por José Antonio Ejido Pastor ¿Cómo? Se me fue Pastor ¿Pastor? Rubén Es que tenía Cerrado el micrófono Ya me había quedado Todo por miedo Este Rubén Pues como bien lo dijiste Más tarde Vamos a tener Esta entrevista Por separado Con su propia portada De etcétera Para que lo puedan compartir Si ustedes quieren compartir El programa completo Adelante Y también van a poder Compartir este tema En específico Con Antonio Ejido Que de verdad No tiene igual O sea Él es experto En este tema Entonces Pues bueno Conviene que lo Difundan también Bueno Y con eso ya nos vamos Al día de hoy O tienes por ahí Guardado algo De lo que Algo dijo López Obrador Sobre qué Sobre la cuestión De Ay te mandé algo Pero no me acuerdo Exactamente Que Rubén Pues bueno De lo que tenía yo Aquí preparado No está incluido López Obrador Pero si quieres Ahorita mismo Lo busco Para que podamos No No Tranquilo Debe estar dormido No 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 Pura broma No se enojen Es un poco Chacoteo No Yo creo que ya Terminamos con esto Dejamos este Análisis La hora nacional Dice aquí Algo está pasado Con lo de la hora nacional Si es que Hasta donde me enteré Les suspendieron Al menos Una emisión O dos Algo así Por el asunto De que estamos En B Directoral Y que no sé qué Y que como están Pues bastante cargaditos Hacia una de las candidatas Que por eso está habiendo Problemas ahí Con el INE Ah Bueno Bueno Y se supone que son medios De estado No medios de partido Así es Gracias aquí A Ernesto Déjame ver por acá Ricardo Es el mismo país Que le compró El avión Al gobierno De México Ah sí Es ese ¿A poco es ese? No me acuerdo Pero un momentito A ver vamos a chequear Es interesante El dato De Ricardo Este Lucía dice Please don't go Don't go Rubén Sí pastor En efecto Tayikistán Estrena avión Que compró El gobierno de México Ah mira Qué interesante Hasta Ah qué bueno Que no lo recordó Aquí Luego Manuel Ruelas Ya te dormiste Pastor Ahí está Rubén La nota Perfecto Sí Tayikistán Ciertamente Este Y nos mandan saludos Desde Tayikistán Mira nos están viendo allá Ah no perdón Me equivoqué Elena Desde Tijuana No Elena Puro chascarrillo Qué miedo Oye No puedes poner A ver Si ya terminó El partido de béisbol Entre los rojos Del México Y los Yankees Ojalá hayan ganado Los Yankees Serían dos partidos Ganados Para meterle un poco De frivolidad Al asunto Ya ven que Este Yo sí vi ayer El de La selección mexicana Con Estados Unidos Me da mucho coraje Que pierdan en general Pero más coraje Me da que pierdan así Este Qué miedo Dice pastor Bueno Y luego Yo digo Uy Ahí se me tiraron A la yugular A algunas personas En X Porque yo dije Y qué onda con eso Del grito No Al margen Del grito Usted mejor Sabes que me dijeron Ayer Ya le está coqueteando A la agenda 2030 Hazme un favor Entonces digo Ya que contestas Entonces no entendieron Nada No nada Entonces aquí De lo que se trata Es Porque Si la selección De Estados Unidos Le está ganando A la de México Lo bailaron Durante los 70 Primeros minutos Les metieron Un tremendo baile Ya queda claro Que la hegemonía Del fútbol En la CONCACAF No la tiene México Hace mucho que no La tiene Estados Unidos De Norteamérica Y eso es algo Que veníamos viendo Desde hace muchísimo tiempo Porque trabajan De otra manera Pero luego viene ya Cuando ya van a perder Aquellos Le gritan al portero Aquellos No Este Que llaman Homofóbico Yo no sé si lo sé o no Porque se lo gritan A los mexicanos Porque se lo gritan Al vencedor Y la imagen Que eso da De México Y de ellos mismos Allá en los Estados Unidos Ahora A mí no me gusta No sé No sé tú Que digas Aparte de que Porque insultar Al portero Verdad De el equipo contrario Y no poder reconocer Ah es que porque Están presionando A la federación Para que se vaya No 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 debe de ser Rubén Me parece que también Es un reflejo De cómo los mismos Creadores de este Espectáculo Han Se han pasado Más allá De el deporte Que también Es como una intoxicación Desde el mismo sistema Que crea Este tipo de espectáculos Que ya no deportes En general Y se intoxica También toda la Pues la audiencia Que tiene Sí Pero entonces Eso Cada vez que despeja El portero Del equipo Que ganó Y que ganó bien ¿Por qué Le tienes que decir Lo que sea? ¿Por qué? Nada lo justifica En mi opinión No me pongo acá Como decía Una persona Pues con todo respeto Yo sé Le está coqueteando A la agenda 2030 No Pero a ver Si yo le digo A esa persona No Tú eres un Eso Pues no No está bien No está bien Que yo te diga eso Ni que tú me lo digas A mí Ni que Entonces no sé De verdad A veces no entiendo Las mentalidades De la gente Y por ahí Se soltaron Algunos cuantos Con Otros Fueron muy asertivos En un tweet Que puse Sobre El tema de fondo Esa patraña De El gran negocio Que hacen A la FIFA A la Federación Mexicana Le vale gorro Ellos lo que quieren Es el dinero Explotan Que la selección mexicana Se presente en los Estados Unidos Por los dólares Que les entran En fin Todo eso Todo eso Sin duda El presidente Esa no era Un momentito Esta es la buena Y si el presidente Un día Con Voltereta Los diablos Vencen Por segunda ocasión A los Yankees Con un marcador De 8-5 Bravo ¿Cómo se llama? Elu Elu El dueño Este Que fue secuestrado Estaba Slim Por cierto Alfredo Elu Alfredo Harp Elu Es el dueño De los diablos Ahí está Qué bueno que le ganan Me da gusto Felicidades A los integrantes De este equipo Dos veces A los Yankees Ni modo que vayan a decir Se dejaron Se dejaron ganar No Si estos te aplastan Te aplastan Les encanta Aplastar a los demás Rubén Pues ahora sí Ya no tenemos Ningún tema pendiente Por acá Bueno Hasta mañana Voy a tener A Danny Show Analizando La censura En X Y la censura En TikTok Y además Acaba de presentar Un libro De poemas Es un Estadounidense Que habla español Que ha vivido En Haití Hoy Y también me gustaría Preguntarle De la situación En Haití Aprovecharlo Y luego Tendremos A la doctora Guadalupe Correa Estimados amigos Muchas gracias Buenas noches Pastor Muchas gracias Y muy buenas noches Un abrazo Rubén Un abrazo a todos Vamos a ver Un abrazo a todos Y luego Esto es un abrazo a todos Y luego Un abrazo a todos